¿Qué tal amigos? Hoy voy a agarrar un poco de carretera, así es que acompáñenme para que vean hacia dónde voy. Pues nada, vamos a darnos una vuelta. Vamos a dejar un ratito matamoros y pues vamos a ver a dónde nos lleva el viento. Así es que el camino es perfecto, está muy asoleado. Miren nada más dónde ando amigos. Déjenme les volteo la cámara para que vean en dónde ando. Miren estas rocas. Están enormes. Andamos fuera de la ciudad de Matamoros, pero miren nada más. Aquí hice una parada porque vi estas rocas de lejos y se me hicieron, se me hizo muy bonito el lugar. Miren nada más. Cuando tengan la oportunidad amigos de salir, salgan, diviértanse, disfruten de la vida porque recuerden que la vida solamente es una y ya no vuelve amigos. Así es que cuando tengan la oportunidad de hacerlo, no lo piensen, disfruten de la vida. En cualquier rato se va. Bueno, después de esta pausa, aquí vamos de nuevo. Miren los colores. Miren los colores. Los colores de la naturaleza. Está tranquila la carretera. Vamos a un lugar que se llama Las Escolleras. Las Escolleras. Acá por el Mezquital. El puerto del Mezquital. Y mientras les voy a mostrar un poquito del camino. Miren los paisajes que voy a encontrar por aquí. Hasta una vaca. Miren los colores. Miren estas dunas de arena. Están muy bonitas. El barquito. Y bien, hemos llegado a la playa del Mezquital. Aquí. Aquí es la entrada de la playa del Mezquital amigos. Para los que ya conocen, para los que no conocen, se los presento. Aquí vamos a manejar un ratito hacia la derecha. Vamos a manejar un ratito sobre la playa. Miren nomás que chulada. Miren que andemos. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Dicen. Hoy ando por aquí amigos. Por el puerto del Mezquital. O más bien así lo conocen como puerto del Mezquital. A una hora y media de Matamoros, Tamaulipas. Miren los pelícanos ahí sentados. Está bien padre. Y bueno. Estas son las escolleras. O más bien el lugar ya conocido como las escolleras. Aquí en el puerto del Mezquital amigos. Aquí se las presento. Miren nada más. Miren el camino de arena. Ahorita vamos a caminar hasta el otro extremo. Hasta donde llega este camino empedrado. Aquí sobre la playa. Este es el lugar conocido como les digo las escolleras. Ahora en medio de Matamoros, Tamaulipas. Por aquí andamos. Miren nada más. Está muy tranquilo por acá. Viene muy poca gente. Normalmente la gente viene a pescar porque sí he visto que hay mucho pez por aquí en las forías. Está bien padre aquí amigos. Está bien padre aquí amigos. Se lo recomiendo. Me puse una camisa de manga larga amigos. Porque la verdad sí está terrible el sol. Por eso me puse. Prefiero andar sudando como puerco que. Porque está fuerte el sol. Pero vale la pena venir aquí. Déjame les pongo ese pelicano que va ahí. Hace un calor. Y un sol amigos. Pero de los buenos. Pero vale la pena. Miren nada más esta belleza amigos. Se los recomiendo aquí en el puerto del hospital. Las escolleras. Miren nada más esos colores puros. Miren nada más estos colores. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video